¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Star. Como veis, este mapa se llama Bug. ¿Por qué? Porque el vídeo de hoy trata sobre llenamos un campo entero de cajas. Diréis, eso no se puede, pero sí se puede, mirad. Yo pongo todas las cajas al máximo que me deja poner, ¿vale? Ya no puedes colocar más objetos de este tipo, son 50 al máximo que puedo poner, pero no. Porque, mirad, yo doy ahora a borrar todo, ¿vale? Coloco aquí, en otro sitio donde no he colocado antes, más cajas, otras 50, ¿vale? Entonces yo ya deshacer, deshacer y rehacer dos veces y me aparece otra vez. Entonces yo sigo... Claro, tendré que deshacer... Tendré que borrar todo, perdón. Poner más cajas. Deshacer, 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 dehacer, dehacer, dehacer. Borrar todo. Estas no me han aparecido. Deshacer, 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 deshacer. Ahora. Ahora, a borrar todo. Coloco por aquí más. Deshacer. Deshacer. Rehacer. Rehacer. Ahora sí que sí. Esto, veis ahora que es difícil, pero luego ya le va pillando el traquillo. Otra vez. Uy, borrar todo. Coloco por aquí que no he puesto. Ninguna caja. Doy a deshacer. Deshacer. Rehacer, rehacer y me vuelve. Vale. Por aquí no he puesto. Borrar todo. Deshacer, 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 dehacer, dehacer. Y así te puedes tirar, pues, todo lo que tú quieras. Borrar todo. Deshacer. Deshacer. Deshacer, rehacer, rehacer. Porque, fijaos, también. Y ahora, cojo por aquí. Dos. Y no puedo colocar más, ¿vale? Entonces, doy a borrar. Borrar todo. Coloco otros dos. Deshacer, deshacer, deshacer. Rehacer, rehacer, rehacer. Y aparecen cuatro. Y así puedo seguir. Es un... Como un bucle. Vamos, que puedo llenar un mapa lleno de teletransportadores. Borrar todo. No. Vale, borrar todo. Deshacer, deshacer. Y hacer, rehacer. Así puedes estar todo el rato, ¿vale? Seguimos borrando. Claro. Luego... Si yo voy a guardar, marca los lugares. Vale, luego... Borrar todo. Deshacer. Deshacer. Rehacer, rehacer. Borrar todo. Vale. Ahora, otra vez. Deshacer, deshacer. Rehacer, rehacer. Y así todo el rato. Y con todo esto puede rellenar todo el campo. Así, borrar todo. Deshacer, deshacer. Rehacer, rehacer. Deshacer. Y así va llenando todo. Vamos a rellenar por aquí, por esta zona. ¡Madre mía, gente! ¡Madre mía! Estamos rellenando todo, todo. Pero es que todo es todo. Claro, no lo puedo guardar porque... Tengo esto y me pone error. Mapa guardado. De momento ya lo tengo guardado. Borrar todo. Por aquí. Deshacer, deshacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me encanta. Me encanta este bug. Todo. Las cajas. A ver, luego al jugar... No creo que se pueda. Vamos a colocar por aquí ahora. Vamos a colocar por aquí ahora. Vamos a colocar por aquí ahora. Pedazo bug, gente. Vamos a guardar. Y vamos... Vamos a poner por aquí, por esta parte. Borrar todo. Vamos aquí. Vale, bien. De momento, bien. Deshacer, 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 deshacer. Y esto es así. Y así puede seguir... Pues por todo. Fíjate cuántas cajas son. Claro, luego en el mapa no aparecerán todas. ¿Entiendes? A ver, voy a poner por aquí para rellenar aquí que me quede todo... Borrar todo. Por aquí no había tantas. Tantas. Guardar, ¿vale? Bien. Vamos ahora a deshacer, deshacer, rehacer, rehacer. Vale, así se van rellenando todas. Vamos a guardarlo. Y vamos a probarlo. Vale. Amistosa. En el mapa bug. Gente. Voy a poner allí, si venga. Y vamos a ver el pedazo de bug que tenemos. Vale, fijaos. No aparecen todas las cajas. Bueno, pero hemos puesto aquí las cajas dispersadas. Se dispersan, vamos. Habrá, pues, las que se pueden poner. Vale, vamos a mirar cómo es de tal. Ah, claro, no se ven. Ah, claro, las cajas no se ven. Vale. Gente. Hasta aquí termina el vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal. Dadle like. Y dadle a la campanita en todos los vídeos. Probar vosotros este bug. Molo, monto. Hasta el próximo vídeo.